si alguna vez te ha sorprendido ver gatos que cuestan 300 500 800 euros por un gato sin pelo no es nada comparado con las cinco razas de gatos que te vamos a mostrar a continuación muchas de ellas creadas para satisfacer los deseos de aquellos de aquellas personas y familias muy ricas comenzamos por el caracal doméstico el caracal es una raza de felino en peligro de extinción hace años de ser un depredador pasó a ser una mascota exclusiva y costosa por lo que aquellos que se compran un caracal por 7.000 o 10.000 dólares ayudan a salvar la especie el asera mucho más grande que algunos gatos e incluso que algunos perros es el capricho de los ricos por tener un leopardo en casa es el gato más exótico del mundo es el cruce entre el gato doméstico y un gato leopardo asiático puede ser el feliz dueño de este felino por entre 22.000 a 100.000 dólares el gato sabana esta raza surgió del cruce entre un serval africano y los gatos domésticos son los gatos más grandes del mundo un sabana adulto puede llegar a los 14 kilos y una altura de 60 centímetros son inteligentes tranquilos y curiosos y les gusta bañarse y los juegos al aire libre para tener un gato como éste puedes gastar entre 4.000 a 22.000 dólares el gato kao mané su primera mención está en el tamra maeu o el libro de los poemas del gato en siam desde 1350 a 1767 en siam a estos gatos vivían en las familias reales y se les consideraba de buena suerte longevidad y abundancia puedes tener este talismán por 7.000 a 10.000 dólares y terminamos con el gato safari esta raza apareció del cruce de un gato doméstico y un gato salvaje sudamérica sudamericano de joffrey los primeros fueron creados en los eeuu en 1970 para estudiar la leucemia su peso medio está en los 11 kilos y lo podrás tener por un precio baratito por entre 4.000 a 8.000 dólares espero que os haya gustado nuestra lista nos vemos en el próximo vídeo